¡Hola, Plim Plim! ¡Hola, amigo! ¡Qué bueno encontrarte en el parque de la merienda! Veo que hay una pileta con agua y jabón. ¿Pero por qué? ¡Oh! Veo que Acuarela se ensució comiendo un cupcake. ¿La ayudamos a limpiarse? ¡Sí! ¡Excelente! Muy bien, adivinemos con qué debe lavarse Acuarela. ¿Será con un cupcake? ¿Con un pastel? ¿O con agua y con jabón? ¡Sí! ¡Con agua y con jabón! Muy bien, a lavarse. A lavarse las manos con agua y jabón. A lavarse la cara, una sonrisa es mejor. A cepillarse los dientes, chiqui, chiqui, chichón. A jugar con la espuma y brillar con el sol. Muy bien, amigos. Acuarela quedó súper limpia. ¿Cierto, Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¿Qué será ese ruido, amigos? ¡Oh! Necho se ha ensuciado comiendo un helado. ¡Ayudémoslo a limpiarse! Muy bien, adivinamos con qué debe lavarse en ello. ¡Sí! Muy bien, ¿será con un libro? ¿Con un balón de fútbol? ¿O será con agua y jabón? ¡Sí! ¡Con agua y jabón! ¡Manos a la obra! A lavarse las manos con agua y jabón. A lavarse la cara, una sonrisa es mejor. A cepillarse los dientes, chiqui, chiqui, chichón. A jugar con la espuma y brillar con el sol. ¡Excelente, amigos! ¡Nesho quedó súper limpio! ¿Cierto, Plim Plim? ¡Claro que sí! Oh, ¿y ese ruido? ¡Oh, no! ¡Hoggy se ensució tropezando con el pastel! ¿Adivinamos con qué se puede limpiar? ¡Sí! Muy bien, veamos. ¿Será con un helado? ¿Con dulces? ¿O con agua y jabón? ¡Sí! ¡Con agua y jabón! ¡Muy bien! ¡A lavarse! A lavarse las manos con agua y jabón. A lavarse la cara, una sonrisa es mejor. A cepillarse los dientes, chiqui, chiqui, chichón. A jugar con la espuma y brillar con el sol. ¡Muy bien! ¡Hoggy quedó súper limpio! ¿Cierto, Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Qué limpios han quedado nuestros amigos! Cuidar nuestra higiene puede ser muy divertido. ¡Vamos! ¡Sigamos viendo más videos juntos! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey!